Bueno señores, la tormenta causó muchos, pero muchos daños al servicio eléctrico y yo he estado viendo muchos informes de las empresas eléctricas, informes de todo el sistema informando sobre los daños que se ocasionó a la línea de alta tensión y informando todo. Pero a mí me llenó de satisfacción el ver el informe que está dando EDESUR. ¿Y por qué me gusta lo que está diciendo EDESUR? ¿Por qué? Señores, las autoridades del sector eléctrico no están para estar reportando daños. Porque daños se sabe que estaba provocando en el sistema eléctrico, se sabe que estaba ocasionando daños. Este fenómeno, que todo el mundo pues lo vio, como afectó la República Dominicana de arriba abajo con mucha lluvia, muchas inundaciones, mucho viento tomando postes del tendido eléctrico. O sea, los daños están ahí. Y las autoridades del sistema pues se dedican básicamente a reportar daños. reportan daños y en ocasiones hasta se cruzan de brazos. Hay daños provocados por... Y entonces comienzan a atribuirles que no hay luz porque... Por la causa de los daños que ocasionó. Entonces a mí me gustó el informe que da EDESUR, que es diferente a lo que están informando otras empresas eléctricas. ¿Por qué digo que es diferente a lo que está informando EDESUR a lo que informan otras empresas eléctricas? Porque EDESUR está informándole a las autoridades, o sea, al pueblo, que gracias al esfuerzo que ellos hicieron, les restablecieron el servicio a una cantidad inmensa de usuarios que estaban afectados. ¿Qué es lo que tiene que hacer una empresa eléctrica? No es ponerse a decir que hubo avería, es corregir la avería. Y eso me gustó. Me gustó que anunciaran que ya... que restablecieron y que ya hay tantos clientes que tienen energía eléctrica. Porque ellos hicieron el trabajo y lo pusieron y repararon rápidamente. Pero esto de que es de este, también informa ya que ha restablecido el 50% de los 560 mil clientes afectados. Eso está correcto. ¿Y cuándo lo hace de este? Después que vio que EDESUR, en vez de estar diciendo que haya afectado, está reportando lo que ellos le han resuelto. Entonces, esa debe ser... Y felicito, felicito a las nuevas autoridades de EDESUR por esto. Porque, señores, una empresa eléctrica está para resolver, para darle servicio. No es para estar lamentándose que me hizo... No, no. Lo que tienen que hacer es restablecer rápidamente el servicio. Esa es la respuesta que se quiere. Y reitero mi reconocimiento a las autoridades de EDESUR, que han hecho, han dado cátedra al informar rápidamente del restablecimiento a miles de usuarios del servicio eléctrico. Esa es la tarea que tienen que hacer. No me vengan con cuentos, porque hay muchas empresas que sacaron de ahí para dar apagones. Que no, que hay problemas. Lo que hay que hacer es resolver el problema. ¿Qué es lo que le corresponde al gobierno? El gobierno no es un sindicato. El gobierno no es una organización opositora para estar denunciando cosas. El gobierno está para resolver. Y parece que ese librito llevó Milton Morrison a EDESUR y lo puso en práctica de una vez. Así que felicito a Milton Morrison por esta rápida reacción de informar que se restableció rápidamente el servicio a miles de usuarios afectados por la tormenta Laura. Reitero que esa es la tarea que tienen que hacer las autoridades. No es lamentarse que aquellos cuantos usuarios quedaron sin energía eléctrica. No. Es que usted les reparó rápidamente aquellos cuantos usuarios. Porque esa es la tarea. Así que esperamos que las otras EDES, que están lentas, se pongan la pila. Y yo les voy a decir una cosa. Yo noté que en EDESUR hicieron el trabajo rápido. Porque aquí se fue la energía eléctrica anoche con los vientos y la cosa. Y esta mañana temprano ya, ya estaba de vuelta. O sea que se hizo un trabajo rápido porque parece que estaban en la calle la gente de EDESUR trabajando. Así que tomen de ahí, señores de Norte y de otras EDES, de lo que hizo rápidamente EDESUR. Seguimos con más del contenido de este programa en política.